El 16 de septiembre, el mexicano Saúl El Canelo Álvarez y el casajo Gennady Golokovkin se estarán enfrentando en Las Vegas y este día fue presentado el cinturón Adolfo López Mateos que el Consejo Mundial de Boxeo estará entregando al ganador del combate. Gerardo Sousa nos tiene más detalles. Fue presentado ante los medios de comunicación la nueva edición del cinturón Adolfo López Mateos, obra elaborada por artesanos huicholes que entregará el Consejo Mundial de Boxeo al ganador del combate entre el mexicano Saúl Canelo Álvarez y el casajo Gennady Golokovkin este 16 de septiembre en Las Vegas, Nevada. Estamos muy orgullosos de que se da una pieza que le da vuelta al mundo, que lleva el alma de nuestra comunidad huichol, de dos artistas que le han puesto gran pasión a la elaboración y que sea un atractivo más para una gran pelea. Suleiman no dudó en expresar que el ganador de la contienda puede catalogarse como el mejor boxeador libra por libra de la actualidad y descartó una vez más cualquier tipo de diferencia por parte del organismo con el propio Álvarez. Sí, el ganador del 16 de septiembre se lleva sin duda alguna el reconocimiento de ser el mejor campeón del momento. Yo espero que sea una gran pelea y que a fin de cuentas al sonar esa campana final, pues se levante con orgullo el cinturón verde y oro y el cinturón conmemorativo huichol. Y repito, por nosotros nada, lo único que importa es lo que pasa arriba del ring, el boxeo debe quedar en alto. La pieza artesanal que requirió más de 40 mil micro chaquiras de cristal y que muestra en su simbología las banderas de México y Kazajistán será exhibida en diferentes lugares de Las Vegas, Nevada, previo al combate, aunque será de manera paralela a la organización del evento. Informo para Imagen, Gerardo Sosa. Gracias, Gerardo. Gracias, Gerardo. Gracias, Gerardo. Gracias, Gerardo. Gracias, Gerardo. Gracias, Gerardo.